Hola, ¿cómo están? Soy Maxiliano Villegas y como cada semana les compartimos la mejor información y grandes recomendaciones. A partir de este momento, están en el Spotlight. Esta semana se le dio la bienvenida al otoño, temporada perfecta para tomarte un rico té caliente. Aquí hay unas recomendaciones. Caravanserai, de origen francés, este concepto te traslada a un rinconcito de París, gracias a su decoración y diseño. Tiene una excelente carta de infusiones. Además, puedes pedir teteras individuales o para tres personas. Tomás T. Cuenta con una amplia variedad de tés, todos cultivados por manos artesanas que transmiten la historia, tradición y cultura de su lugar de procedencia. No te vayas sin probar sus alfajores y el postre de guayaba. Y por último, está Te Cuento, ubicado en la Colonia del Valle. En este espacio convergen infusiones de alta gama, pasteles, bocadillos caseros, catas, talleres, literatura y hasta conciertos. Te va a encantar. Como saben, soy amante de la comida. En esta ocasión, invité a una persona muy fit, Daniela Fainos, para conocer Cocina Abierta de Duraznos. Esto en Experiencias by Ball World. ¿Qué experiencia en tu vida personal te marcó? Para empezar. Para arrancar y decir, basta. Mi mamá es mucho hacer ejercicio toda su vida. Y se pusieron de moda las carreras. Entonces, fui a una carrera y vi que salió lamentable. Y pues empezamos a hacer como un círculo de amigos, de ir a hacer más carreras y todo. Entonces, empecé a ir al gimnasio. Y me encontré con un entrenador que la verdad me apoyó mucho, me motivó, me enseñó, mira, aquí estás trabajando esto y este rollo. Y así, poquito a poquito, me fui metiendo. ¿Y ese entrenador sigue siendo tu entrenador hoy en día? No, no, no. Él fue un entrenador que tuve muy bueno, que me sacó del lado oscuro. De hecho, ahorita vamos a un lugar donde lo interesante es que puedes tener una comida balanceada. Tú, o sea, tú eres garantía de comer delicioso. Entonces, confío en ti. Oye, Dani, pues ya llegamos a Cocina Abierta, justamente en Duraznos. Que lo increíble de la Cocina Abierta es que hay diferentes puntos también en la ciudad. Hay uno en Torre Virreyes, hay otro en Reforma. Y como te platiqué, son diferentes cocinas o propuestas gastronómicas en un mismo lugar. En esta ocasión les estoy presentando tres hamburguesas que son muy emblemáticas de la marca, que es una hamburguesa primitiva. Y otra de las hamburguesas que nos representan mucho es la cavernícola. Y para cerrar, tenemos una hamburguesa que estamos innovando. Es un pan negro hecho a base de tinta de calamar y con ceniza de carbón. Y es una rosa de camarones, tocino y un aderezo de cilantro. Profesionalmente, ¿cuál ha sido la experiencia que te ha marcado? La que más me ocurre, otra vez, es regresando al reality. Yo creo que es, yo, con lo personal, entré muy diferente a cómo salí. Y no nada más como en cuestión crecimiento laboral y ganar... Y el conocimiento y todo eso, pero como en el rollo de sentarte y poder escuchar a la persona con la que estás platicando, ser capaz de dejar tu teléfono, aprender a conocerte, madurar. Qué gusto platicar contigo, Dani, y que vengan nuevos proyectos. Sí, quiero seguir creciendo en eso, ¿no? En el tema de fitness, bienestar, con mis retos, con la aplicación, este... En todo lo que les puedan, o sea, yo les pueda ayudar. No nada más de México, de donde me sigan. Y te voy a meter a un reto, Max. ¿Qué reto? ¿Qué reto vamos a hacer? Un reto de 30 días para cambiar tu cuerpo. Si tienes que ir a pesar conmigo, así el antes y el después. O sea, bien hecho, vamos a hacer... 100%. Sí, sí. Y si tienes un cambio real, no pagas nada. Y si no, pago doble. Y si no, pagas doble. Va. Va. Max Fit. Después de una rica conversación, una muy buena comida, me atreví a hacer un reto. Estoy listo. Va. Solo esto lo puedes vivir en Spotlight con experiencias de ahí Volvo. Sigan a Daniela. Gracias. Esto fue Spotlight. Uno de los artistas más reconocidos del momento, estoy hablando de Richard Olinsky, presentó su trabajo desde Galería Polo. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Estoy listo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor. que venimos todos a la galería para descubrir un art excepcional, un art con una visibilidad inmediata, con mucha emoción, y desde el año de dos años hasta el final, podemos tener mucha emoción, es importante. Desde el restaurante La Glutonería Polanco platiqué con el talentoso actor Mauricio Garza. Aquí te compartimos un avance de la entrevista completa que se presentará el día lunes. Divertido, ocurrente, y una persona que todo el día se está riendo, Mau Garza. Mi Mau. Qué bueno verte. No, igual, ya quería venir aquí contigo y soy tu fan. No, hombre, qué gusto, qué gusto tenerte regreso en México, porque estuviste 8 o 9 meses en Miami. Oye Mau, comencé hasta los 12 años. Y te lo juro que yo no sé ni por qué me quedé, te lo juro, yo no cantaba nada y no hablaba nada. Nada más me paré en el casting y hablaba así entre dientes, era así pisapo. Tú tuviste que regresar a Monterrey. A Monterrey. A estudiar. Ajá, claro, porque mi papá obviamente era como, oye, no, qué onda, tú tienes que estudiar. Y yo, no, pero es que yo no quiero. Y estaba yo con la maestra, así de que tres por dos, y el güey estaba hablando y yo estaba imaginándome yo cantando en un escenario. Y sí, era como que estaba ahí, pero no quería estar ahí. ¿En qué momento? Porque ahorita decías que yo no cantaba, ¿no? Yo no cantaba, no, yo no actuaba. Pero de repente llega un proyecto en tu carrera que tienes que tener la madurez de interpretar a Colate. Te recuerdo que yo me salía de la escena y decía, ¿Llegaba a mi casa a llorar? No sé, me metía muchísimo en el personaje, pero la mejor experiencia de mi vida. ¿Qué viene para Mau? Te voy a decir una cosa, el otro día me platicaba con Jack por hoy, que es mi manager, y le decía, Jack, es que le digo, estoy como, como así, como raro, porque ya no quiero hacer comedia, pero sí quiero hacerla, porque si me ofrecen algo de comedia lo voy a hacer, pero también me gustaría hacer algo como un poco más fuerte que la gente vea que no nada más hago comedia. Vete, tú prácticamente eres la dueña de todo esto, ¿en verdad? ¿Vas a dejar que te sigan viendo la cara? ¡No, no! Como que sigo ahí como un roce, pues es que estoy con cuatro, este... Viejos lobos de mar. Exacto, eso es lo que quería decir. Te voy a decir, ¿qué pasa? No sé, ¿sientes como bonito? Sí. Y bueno, yo cuando siento bonito se me para. No, pues normalmente, o sea... Sí, oye, de repente pues sí como que mi mamá se empezó a enterar de muchas cosas de mi vida sexual. Otra de mis pasiones es disfrutar de una buena obra de teatro. Aquí te compartimos dos espacios donde se presentan diferentes puestas en escena. La teatrería es un espacio cultural y de entretenimiento tanto para adultos como para niños. No te puedes perder que Dios reparta suerte. Manual para mujeres infames, entre otras. Además, puedes disfrutar de sus noches de coctelería y DJ. Foro Lucerna es otro de mis favoritos por ser un espacio escénico versátil para las producciones experimentales. La desobediencia de Marte, los negros pájaros del adiós, entre otras puestas en escena, es lo que encontrarás en este lugar. Ahorita compartimos dos cuentas de Instagram que generan conversación acerca de uno de los medios de transporte más importantes de la Ciudad de México, el metro. Arroba Metro CDMX, con más de 50 mil seguidores, muestra no solo la vida que se puede vivir entre los vagones, sino también el arte. Arroba Metro Chilango, es una iniciativa que une la pasión por la fotografía y la convivencia con la comunidad que viaja en dicho transporte. En ella se retrata la vida de las personas y los ojos de la realidad mexicana. Este fin de semana, la ciudad tiene eventos para todos los estilos. Uno de ellos es el Festival de Arquitectura Open House. Durante el 28 y 29 de septiembre, 80 edificios abrirán sus puertas en recorridos gratuitos, como Casa Gilardi, Centro Cultural Tetetlán, Casa Estudio Max Cheto y el Parque Quetzalcóatl. Algunos de ellos suelen ser inaccesibles el resto del año, así que aprovecha. Si prefieres las compras, date una vuelta al Mercado Cero, lugar donde se reunirán productos sustentables, habrá pláticas y talleres para ser un consumidor más responsable. Esta y otras recomendaciones aquí en Agenda Spotlight. De esta manera llegamos al final de esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguir nuestras diferentes redes sociales. Soy Maxiliano Villegas y que tengan un extraordinario fin de semana. ¡Suscríbete al canal!